Muy buenas noches, bienvenidos. Es un auténtico placer darles la bienvenida a esta segunda temporada de Por Tu Salud, que arranca con 14 programas y con el mismo objetivo de siempre, el de informar, asesorar y ayudar en la medida de lo posible a mejorar su calidad de vida. Hoy centraremos gran parte de la tradición del programa en hablar del cáncer de piel, un problema que desgraciadamente se pone de moda siempre que llega el verano. También hablaremos de las vacaciones y del masaje antifilolítico. Todo esto y mucho más, aquí en Por Tu Salud. Por Tu Salud En Asturias, la tasa de mortalidad provocada por el cáncer de piel maligno, más conocido como melanoma, se ha triplicado en las dos últimas décadas. Las personas encuadradas en los fototipos 1 y 2, con el pelo rubio o pelirrojo, que tengan muchos lunares o pecas, y que hayan experimentado una exposición solar excesiva, tanto en la infancia como en la adolescencia, son más propensas a padecer en un futuro este tipo de cáncer. Está claro que siempre es mejor prevenir el cáncer que tratarlo. Nuestro estilo de vida puede prevenir o bien favorecer su aparición. En nuestra mano está. Aquí, en Por Tu Salud, intentamos darle consejos para una vida sin cáncer. Les presento ahora una de las cuatro secciones que son nuevas y que afortunadamente tenemos el placer de que el doctor Daniel González Anonso esté con nosotros a lo largo de estos 14 programas. Él es oncólogo y todo un especialista en la materia. Nos va a presentar ahora la sección Conocer el Cáncer. Por Tu Salud, se estrena secciones y el encargado de llevarlas será el doctor Daniel González Anonso, oncólogo de la Clínica Valbuena, coordinador de la Unidad del Dolor, a quien damos la bienvenida por Tu Salud. Daniel, es un placer que estés aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, él estará con nosotros toda esta temporada y esperemos que haya una tercera, cuarta, etc. Depende de la experiencia que tengamos, pero promete, promete. Bueno, Daniel, pues vamos a comenzar. ¿El cáncer de piel es una enfermedad o son varias? El cáncer de piel es una enfermedad, cáncer de piel, pero son muchas, muchas enfermedades distintas. El cáncer de piel son tres grandes enfermedades, que serían el melanoma y luego los tumores que no son melanoma, es decir, que no tienen pigmentación, no son negros como el melanoma, que serían el carcinoma vasocelular y el carcinoma espinocelular. Tienen cada uno sus peculiaridades. El melanoma es un tumor más maligno, es un tumor que mata más, es un tumor que se suele detectar tarde, porque todo el mundo tiene manchas pigmentadas en la piel, los cérebros lunares, y entonces la gente tarda en consultar. Entonces, cuando se tarda en consultar un melanoma, el riesgo es morirse de él. Con los otros dos tipos de tumores, no, son tumores menos malos, y entonces cuando uno tarda en diagnosticarlos, es peor oncológicamente, pero no son tan mortales como el melanoma. Serían el vasocelular, que su peligro sería el destrozo local que hace, donde sale la lesión, pero no metastatiza, y luego el carcinoma escamoso o espinocelular, que sí metastatiza a los ganglios linfáticos, y que entonces este es un poco más peligroso. ¿El tratamiento para estos tres tipos de tumores sería siempre el mismo? El tratamiento inicial, sí. El tratamiento inicial para todos es la cirugía, y cuanto más precoz, mejor. Estamos hablando de cáncer y estamos hablando de que es una carrera contra el reloj. Entonces, hay que operarlos. Lo primero que se hace es resecarlos quirúrgicamente, coger un bisturí y quitarlos. ¿Cómo se quitan? Como es una enfermedad peligrosa, como es el cáncer, hay que quitarlos con suficientes márgenes. Luego se analiza lo que conseguimos quitar con la cirugía, y vemos si el tumor está extendido o no está extendido. Dependiendo de cómo esté extendido, el tratamiento va a ser distinto y ya nos lo marcará cada uno de los tipos de tumores. ¿Y cuáles son esas diferencias? En el melanoma, como es un tumor que evoluciona muy rápido, el tratamiento sería la cirugía inicial y rápidamente mirar las zonas de drenaje ganglionar, es decir, los ganglios en donde la linfa de esa zona se recoge. Por ejemplo, un melanoma de la mano, los ganglios linfáticos serían los de la axila. Tendríamos que ver si están infiltrados por células tumorales o no. Y si estuvieran infiltrados por células tumorales, o los resecaríamos quirúrgicamente o los irradiaríamos. Si se nos va la enfermedad, el melanoma de los ganglios linfáticos, si nos hacen metástasis a distancia, ya tenemos un problema, ya es una enfermedad diseminada y seguramente en el plazo de nueve meses a año y medio será una enfermedad mortal y tendremos que andar haciendo tratamientos de quimioterapia o de inmunoterapia. En el caso de los otros dos cánceres no melanoma, los que no son pigmentados, sería el vaso celular, como hemos dicho antes, es un tumor que infiltra localmente, es decir, que hace una úlcera y profundiza, pero no se propaga ni a ganglios ni por la sangre. Entonces, dependiendo de cuándo lo cojamos, la cirugía será más o menos extensa. En ciertas zonas, por ejemplo, en las zonas de la cara, en las alas nasales, una cirugía de un carcinoma vaso celular sería muy mutilante. Entonces, al ser muy mutilante, puede utilizarse la radioterapia. Se irradia esa zona, de tal manera que no se hace un agujero con el bisturí, y entonces es igual de curativa. En el carcinoma espinocelular, el otro tipo de carcinoma de tumor de piel no melanoma, que no es pigmentado, habría que ya hacer un tratamiento intensivo en las zonas de drenaje linfático, es decir, en los ganglios. Por ejemplo, si fuera un carcinoma espinocelular que nos nace en una oreja, tendríamos que mirar todos los ganglios del cuello. Y en cuanto unos ganglios estuvieran extendidos, ahí sí que irradiaríamos la zona con radioterapia e incluso podríamos dar quimioterapia para radiosensibilizar. Es un tratamiento complicado, pero cuanto antes lo cojamos, Daniel, a mí me gustaría, ya que estamos en el primer programa, digamos intentar cambiar un tópico muy común, que es el del oncólogo, a la que la gente le tiene mucho miedo. Y bueno, no es un médico al que haya que acudir ya cuando estás enfermo. Claro. ¿No es así? Ese es el problema, que tenemos una cultura de que el oncólogo es el que trata el cáncer. No, el oncólogo es el que conoce el cáncer y por lo tanto es el que mejor puede prevenir el cáncer. Entonces, yo siempre tengo una máxima, que siempre se la digo a los pacientes, porque cuando digo que soy oncólogo la gente no tira sal por encima del hombro de milagro. Dice, espero no tener que verte nunca. Entonces yo siempre les digo, hay que acudir al oncólogo antes de tener que ir al oncólogo. Es decir, hay que acudir al oncólogo para que nos haga un perfil individualizado de cuáles son nuestros riesgos de padecer todos los tipos de cánceres y después de ese estudio hay que poner las medidas necesarias para que no suframos ese tipo de tumores. Bueno, Daniel, pues muchísimas gracias. En unos momentos regresaremos con la asociación prevenir el cáncer. Gracias. Bueno, Daniel, continuamos con la siguiente sección. La primera pregunta es obvia. ¿Cómo podemos prevenir el cáncer? El cáncer tiene dos escalones, bueno, tres escalones de prevención. Nosotros nos vamos a ocupar en toda esta serie de programas que tenemos preparada para ustedes, vamos a preocuparnos de los dos primeros escalones de la prevención. Sería la prevención primaria, es decir, no hay cáncer y nosotros lo que tenemos que hacer es evitar los factores de riesgo que nos ponen, valga la redundancia, en riesgo de padecer ese cáncer. Y luego sería al segundo nivel la prevención secundaria, es decir, nosotros ya tenemos cáncer, aunque no lo sabemos porque todavía no lo hemos diagnosticado, o porque es muy pequeño, o porque no lo hemos buscado. Entonces tendremos que hacer el diagnóstico precoz de ese cáncer, es decir, ir a por él y diagnosticarlo cuanto antes. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho muchas veces, cuanto más tarde se llega al cáncer, más posibilidades hay de que no se salga de esa enfermedad. Atendiendo a la prevención primaria, ¿cuáles serían los factores de riesgo que incidirían para padecer cualquiera de esos tres tipos de cáncer que nos habías comentado? Los factores de riesgo principales en el cáncer de piel, hay uno particular del melanoma. El melanoma tiene heredabilidad, es decir, tiene vinculación genética de padres a hijos, es decir, que si nosotros tenemos familiares en primer grado que han sufrido un melanoma, tendremos más riesgo que una persona que no tiene esos familiares. Eso no pasa con el cáncer de piel no melanoma, ni con el carcinoma vasocelular, ni con el espinocelular. Y para todos el factor de riesgo principal sería la radiación solar, los rayos ultravioleta. Entonces, los rayos ultravioleta agreden la piel, agreden la piel de una manera crónica, es decir, nos exponemos durante mucho tiempo y entonces entramos en la categoría de riesgo de padecer el cáncer de piel no melanoma, es decir, el que no está pigmentado, tanto el vasocelular como el espinocelular. Y luego las exposiciones que son ahora muy típicas, que son quemarse en la playa, es decir, exposiciones cortas pero muy intensas, esas nos ponen en mucho riesgo de melanoma y mucho más si nos pasa antes de los 18 años. Ahora que ya estamos en verano y la gente va a la playa, ¿cómo podemos tomar el sol sin riesgos? Pues tomándolo parece mentira y es una obviedad, pero de una manera inteligente. Es decir, el sol, la radiación solar es peligrosa y como toda sustancia peligrosa tenemos que tratarla con cuidado. Entonces, empezaríamos el verano cuando tenemos la piel blanca, porque no nos hemos fotoexpuesto durante el invierno, con una toma de sol progresiva, tanto en tiempo como en intensidad. ¿Cómo se gradúa la intensidad de la toma de sol? Eligiendo las horas a las que nos exponemos al sol. ¿Cuándo no hay que tomar el sol? Sobre todo en las primeras exposiciones del verano, entre las 11 de la mañana y las 3 o las 4 de la tarde. Es cuando el índice de radiaciones solares es máximo. Entonces, a esas horas no ponerse al sol. Y antes de esas horas o después, después de las 4 de la tarde, ponerse al sol al principio poco tiempo. Y con una crema con un factor de protección solar muy alto. Y luego ya cuando vayamos cogiendo bronceado, es decir, que nuestra piel ya tiene el mecanismo de defensa contra la radiación solar, que es el color, que es la melanina que producen esos melanocitos, podemos ir aumentando el tiempo de exposición y disminuyendo el factor de protección solar de esas cremas. Eso, sumado a no cometer los grandes errores que se cometen, de estar horas y horas en la playa dando vuelta y vuelta para coger sol y evitar sobre todo el tema de las quemaduras, simplemente con esa regla básica podríamos evitar muchos tumores. Y si esa prevención primaria falla, ¿cómo podríamos atender a la prevención secundaria sin que sea demasiado tarde? Pues siendo conscientes de que realmente, como siempre tomamos el sol a lo largo de nuestra vida, ya sea en la playa o ya sea caminando por la calle, tenemos que tener cuidado con nuestra piel. Tenemos que conocer nuestra piel porque nuestra piel es un órgano del cuerpo que constituye entre el 12 y el 16% del mismo, entonces es un gran órgano, son casi dos metros cuadrados de piel. Tendremos que conocer todas las manchas que tenemos en la piel. ¿Cómo se conocen las manchas que tenemos en la piel? Mirándolas. Nos la podemos mirar nosotros, el autoexamen de la piel, en las zonas que no llenemos con un espejo podemos utilizarlo de ayuda, o en caso de que tengamos una lesión sospechosa o que confiemos más en la vista del médico, ir al médico y que nos revise absolutamente todos los centímetros cuadrados de nuestra piel. Eso se llama hacer un mapa de piel, de tal manera que se recoge documentalmente, nosotros aquí en la clínica Valbuena lo hacemos, todas las lesiones, sean benignas, malignas, tengan buena pinta, lo que se dice buena pinta o mala pinta, todas las documentamos en foto, de tal manera que con una fecha determinada tenemos el archivo de imagen de esa lesión y sabremos si evoluciona o no evoluciona. Ya por último, Daniel, en ese autoexamen, ¿cómo puede saber a una persona que tiene una lesión maligna o benigna? Pues muy fácil, todas las academias de dermatología y todos los organismos internacionales recomiendan una regla mnemotécnica, es decir, un truco para que la memoria se acuerde de cómo saber si una lesión tiene buena pinta o mala pinta. Nosotros a nivel de paciente normal o de persona que no tiene conocimientos médicos no vamos a saber si esa lesión es buena o mala, pero sí que nos va a dar eso de la mala pinta. ¿Cuándo nos dan mala pinta? Pues es el A, B, C, D y E de las lesiones. El A es que sea una lesión que sea asimétrica, es decir, que no tenga una forma geométrica asimétrica como puede ser un círculo, una elipse o un rectángulo, serían formas raras como si fuera una forma de plátano, una forma de N, una forma muy rara. La B, querría decir los bordes. Los bordes que no son buenos o no tiene pinta de ser la lesión buena son los bordes que son muy irregulares, son bordes espiculados en forma de, como de tentáculos, son bordes que tienen eso, mala pinta, no son bordes lineales, no son bordes redonditos, que son los bordes que dirían que son los de las pecas de toda la vida redondos que parecen tener buena pinta. La C, el tercer parámetro, sería el color. El color tiene que ser homogéneo, es decir, igual en toda la lesión, es decir, en toda la zona de la mancha. Si en unas zonas es más negro, en otras es más marrón, en otras es incluso blanco, tiene un halo rojo, es decir, es multicolor, eso ya nos dice que puede ser una cosa mala. La D sería el diámetro. Entonces, lesiones de hasta 5 o 6 milímetros de diámetro, es decir, medio centímetro, no impresionarían de que tuvieran mala pinta. Lesiones con una mala pinta con los tres parámetros que hemos dicho antes y que además tengan un centímetro, centímetro y medio, ya hay que consultarlas porque ya son suficientemente grandes. Y luego la E que se ha incorporado últimamente es la E de evolución. Por eso es tan importante lo que hemos comentado antes del mapa de piel. Si nosotros tenemos un refrendo de cómo está la lesión en un día determinado, a los tres meses sabremos si la E de evolución ha sido a subir de tamaño, variar de color, alterarse los bordes o está exactamente igual. Con este A, B, C, D y E de las lesiones, cualquiera puede saber si una mancha de la piel tiene mala pinta y rápidamente irá a consultarla. Bueno, Daniel, pues muchísimas gracias. Ya lo saben, vigilen su piel, bueno, los lunares para ver si crecen todas esas cosas. Ahora mismo todos nos miraremos un poquito los que tenemos en el cuerpo. Lo cual está muy bien. Muchas gracias. De la mano del doctor Daniel González Alonso, oncólogo, presentamos una nueva sección denominada Cuidados Paliativos. Le recordamos que él es todo un especialista porque además es el coordinador de la unidad del dolor. Doctor González, la primera pregunta es a modo de introducción. ¿Qué son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos es un tipo de medicina que no está muy extendida en España, que es todo el tipo de atención médica y sociosanitaria que reclaman los pacientes que ya no se van a curar de una enfermedad y que por lo tanto necesitan otro tipo de cuidados. Son los que realmente necesitan cuidados. Los que se pueden curar necesitan tratamiento. Los que ya no tienen tratamiento necesitan cuidados. Entonces, estos cuidados, ¿quién los proporciona? Normalmente en España lo proporcionan los médicos de cabecera, algo los oncólogos y ya está habiendo unidades de cuidados paliativos. La filosofía es que con los tratamientos curativos de la medicina curativa se tiende a alargar la vida. En este caso ya la vida no se alarga, sino que lo que hay que hacer es ensancharla, mejorar esa calidad de vida. Entonces, en la medicina tendríamos tres niveles. Empezaríamos previniendo la medicina preventiva, intentaríamos curar cuando la enfermedad ya está presente, la medicina curativa, que es el 99% de la medicina, y luego, cuando ya no podemos curar, hay que cuidar la medicina paliativa. Aunque pueda parecer una pregunta muy obvia, ¿quiénes son los destinatarios de estos cuidados? Porque no solo es el paciente, ¿verdad? Hombre, el destinatario principal es el paciente. El paciente que ya es incurable, es decir, que no tiene posibilidades de curarse de la enfermedad que le aqueja. También el destinatario es la familia, porque en los cuidados paliativos la familia está cuidando a un paciente que realmente se va a morir. Eso desde el punto de vista psicológico es una situación muy estresante. Y además, al no ser candidato ya a tratamientos médicos, la familia no sabe qué cuidados les puede dar. La familia se obsesiona con un cierto tipo de cuidados, como puede ser que coma, que coma siempre que coma, que beba, que beba, que se levante, que no se levante. Entonces, en todo este tipo de atención hay que adiestrarles mucho, porque si no se les adiestra, la familia va a tener una cantidad de ansiedad importante y eso les va a hacer ser peores cuidadores. ¿Qué características debe poseer el enfermo oncológico para poder recibir estos cuidados? Hombre, el enfermo oncológico lo primero que tiene que ser para ser candidato a los cuidados paliativos es tener la característica de incurabilidad. Es decir, que su enfermedad ya no es tributaria de tratamientos que intenten curarle. Lo que decíamos antes de que ya no le vamos a alargar la vida. Entonces, va a ser un enfermo que, por esa misma característica de que no se va a curar, va a tener un grado de ansiedad importante y va a empezar a tener fallos en cascada de sus órganos y de sus funciones corporales. Todos estos fallos le van a condicionar la aparición de muchos síntomas. Entonces, la parte principal de los cuidados paliativos va a ser el control de esos síntomas. El principal, el dolor. Luego, la alimentación. Pues el tipo de úlceras que le salen al paciente que está encamado. Si deambula o no deambula. Si se queda muy caquéptico, que es perder absolutamente toda la masa muscular. Todo ese tipo de síntomas. ¿Qué van a hacer? Nosotros, si los tratamos, vamos a aumentar su calidad de vida. No le vamos a curar más, pero por lo menos le vamos a permitir que esos momentos finales de su vida los viva mucho mejor. ¿Y con respecto a la familia, qué le aportan estos cuidados paliativos a la familia? Como decíamos antes, la familia realmente es la encargada principal de los cuidados al enfermo. Entonces, son unos cuidados que no saben ni cuáles son ni cómo hacerlos. Toda la información que le demos a la familia le liberará de la ansiedad de no saber cómo le está cuidando. Y aparte, hay una característica principal que al ser el cuidador de la familia, de un familiar al que quieres, si le cuidas bien, en el momento en el que el familiar fallezca, que acabará falleciendo, tú te quedas con la sensación de decir lo he hecho todo. No hay una cosa peor para una familia de un paciente terminal, de un paciente que se va a morir, que la sensación de decir una vez que se ha muerto es hice todo lo que podía haber hecho. Podía haber hecho más. Hice todo de la mejor manera que podía haberlo hecho. Esa es la parte de asesoramiento a las familias que tienen los cuidados paliativos, además de formar al cuidador principal, que es el que realmente es nuestro brazo armado en el domicilio. Entonces, una vez que fallezca, desgraciadamente, el enfermo, ¿cómo seguirían esos cuidados? Hombre, la gente confunde y dice una vez que fallezca el enfermo, ya los cuidados terminan. No, porque una vez que fallece el enfermo, entramos en lo que se llama la fase del duelo, que viene del latín dolus, que es el dolor. Es el dolor de los familiares que se han quedado y el dolor de la pérdida. Entonces, tendremos que ayudarles también a enfocar esta pérdida. ¿Por qué? Porque si no van a hacer lo que se llama un duelo patológico. Es decir, no van a superar la pérdida de ese familiar. La primera cosa que podemos hacer, y de hecho tendremos un programa que dedicaremos íntegro al duelo, es intentar que se sientan útiles mientras el paciente está vivo. Y luego acompañarles con mucho refuerzo psicológico para que lleven mucho mejor esta pérdida. De tal manera que una vez que nosotros acabemos los cuidados, tres, cuatro, seis meses después del fallecimiento, la unidad familiar se haya reintegrado y ya no haya problemas que estén sin solución. Bueno, Daniel, pues hemos terminado por hoy, por este programa. Te esperamos la semana que viene que hablaremos del cáncer de mama. Están encantados de estar con vosotros. Muchas gracias. Damos paso ahora a publicidad y a la vuelta vamos a ver cuál es su opinión acerca del tema del día, el cáncer de piel. ¡Suscríbete al canal! Resonancia magnética abierta Itachi, en Clínicas por tu Salud. Calle María Zambrano 1, Avilés. Teléfono 985 52 61 62. En los últimos años, la incidencia del cáncer de piel se ha multiplicado notoriamente. ¿Qué opina del tema? Pues que no tomamos precauciones debidas, claro, hay que tomar precauciones. Yo lo sé, además tengo varices y sé que no puedo abusar del sol. Voy a la playa, ando paseando por entre el agua, porque es bueno, pero de tumbarme jamás. Eso es, nada más. ¿De siempre, de toda la vida? ¿Utilizabas siempre protección? No, cuando no mirabas eso. Eso es después de mayor, que te das cuenta de lo que te perjudica. Claro. ¿Vosotras tomáis el sol con precaución? Bueno, yo no voy a la playa, o sea que yo el sol poco. Ella sí, pero no lo toma con mucha precaución, vamos. La verdad que ella no se pone ni una crema protectora, ni ninguna cosa. Yo creo que se deberían de usar las cremas protectoras para que no ocurriese, para que el cáncer de piel. Hombre, porque normalmente hay que hacer atención y ahora la gente no hacemos mucha atención a muchas cosas. ¿Usted, por ejemplo, va a la playa y usa cremas con una protección alta? Sí, siempre, del 10. Antes de venir a la playa, de eso, me la echo en casa y después me voy a la playa y de vez en cuando me voy al agua y después me la vuelvo a echar. Es lógico, ¿eh? Pero me imagino que alguna vez, como todo el mundo, pues ha quemado. No, nunca. No, porque le tengo mucho pánico y tengo estado por el sur de España y hago muchísima atención yo al sol. No debe de ser. Sí, 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 normalmente sí. Y a mi marido no le hace falta porque ya es moreno. Usted va a la playa y toma precauciones. Sí, ha hecho crema. ¿De qué factor, más o menos? ¿Se acuerda? Mira, a veces he hecho Nivea y otras veces me dan, ahora compré una que es una caja sedonda que la compré aquí en, aquí soy uno para arriba, que hay una droguería muy grande. Y ya me la pregunto para mi piel y que soy morena y que no me afecta mucho el sol y me dan, me dan una ya especial para eso. ¿Porque usted se ha quemado alguna vez? No, nunca. Yo me pongo morena pero nunca me quemo porque soy bastante morena, sí, sí. Y bueno, pues no le salen lunares ni pecas y eso porque es morena. No, 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 no. Tengo una hermana mía yo que tiene colzones que se puede poner porque se pone toda la cara de pecas y todo, pero yo no, a desgracias no. ¿Qué opina? Porque desgraciadamente pues el cáncer de piel ha aumentado mucho. Con eso de la capa de ozón y todo eso, sí. Sí, sí, pues no, no sé, ¿qué puedo opinar? Hombre, qué bueno que no es, ¿verdad? Bueno, no es. Eso para piel es malo. Muchas gracias. Bueno, nada. Hombre, pues claro que sí, el tomar el sol es fatal. Yo, por ejemplo, pues soy muy blanca, procuro tomarlo, pues poco. ¿Utiliza cremas de factor alto de protección? Sí, sí, sí. Sin más ella que yo, que es quien en realidad toma el sol. Sí, sí. Nada, yo eso, de factor 40 o así, y va, procuro lo que es las horas del mediodía no ponerme mucho. Más a partir de las 4 o así, lo que se le apla y ese horario. Y nada, eso, lo del cáncer, que a ver si por casualidad dentro de unos años no se produce tanto como ahora. Dentro de unos años, cuanto primero mejor. Bueno, pues nada, que la gente debería tomarlo con la protección más hema posible y sobre todo porque venimos con la piel del invierno que está bastante pues tapadina y bastante blanca, bastante sensible y nada más, sobre todo con protección alta y cuidarse lo máximo posible. Por ejemplo, ¿ya has ido a la playa? Yo sí, yo sí, ya me quemé, pero bueno, utilizo bastante protección, también unas, o sea, ir a la lámpara también te ayuda a que la piel se endurezca un poco, pero bueno, yo es que soy muy burra y me pongo mucho al sol y la protección a veces ni te la echas, muchas veces se te olvida, pero bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado, es algo bastante importante y a lo que mucha gente no le da importancia y cuando nos pasa, o sea, no sabemos lo que tenemos hasta que nos pasa, entonces sí que, yo creo que había que concienciar más a la gente del tema de la piel, del cáncer de piel. Uy, hay que tener mucho cuidado a la hora de tomar el sol, yo procuro, por ejemplo, bueno, yo tengo dos críos pequeños, llegar a la playa sobre las cinco de la tarde, sobre todo por el pequeño y bueno, evitar las horas de doce a cuatro y no sé, yo le tengo mucho respeto al sol, procuro, vamos, el mismo sábado, por ejemplo, que hizo un día muy bueno, nosotros estábamos en San Pedro y yo el crío pequeñín de seis meses lo tuve todo el día a la sombra, vamos, le tengo mucho respeto, sí que hay mucho cáncer de piel por ahí, pero vamos, yo no me ha tocado. Muchas gracias. Pues yo creo que lo debemos cuidar un poco más la piel, todo el mundo, para no, los rayos del sol no nos hagan tanto daño y por lo menos a las rubias. Sí, porque usted la veo yo que rubia y muy blanquita. Y cada vez que eso me pela la piel toda y eso que he hecho, pero da igual, yo pienso que no debíamos tomar tanto el sol, que no es sano, lo que pasa que bueno, ya sabes, la gente disfruta tomando el sol en la playa y nada más. ¿Qué opina del cáncer de piel? ¿Qué opina? Pues que como todos los cánceres, me imagino que será una enfermedad muy preocupante, para el que la sufra sobre todo, y para los que estamos expuestos a ello, pues que habrá que tomar las precauciones necesarias para no tenerlo. Porque por ejemplo, a la hora del día de la playa, ¿te echas crema de protección? Sí, siempre, siempre, más o menos, pero siempre, siempre echamos protección en todo el cuerpo. ¿Y alguna vez te has quemado? Sí. No suele ser frecuente, ¿no? Hombre, alguna vez se ve despista, pero sí, no es lo frecuente, no. La verdad, no estoy muy informada de ello, pero yo creo que con todas estas cosas del sol y todas estas cosas que dicen de la atmósfera y todo esto, pues los rayos que no están bien. La verdad es que el tiempo no está en lo como tiene que estar, entonces pues tampoco el sol lo tomas, mucha gente no echa protecciones y no nos cuidamos tampoco mucho, ¿eh? Y entonces pues por eso, ahí están las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a la playa, ¿te echas frazón de protección? Yo me echo frazón de protección y cuando salgo del agua también me la he hecho, pero hay gente que no echa nada y entonces si no te cuidas no puedes... Y ahora la verdad, los cánceres están en el agua flor, en cualquier cosa, tú tienes una manchina y ya te empiezan a decir mira no sé qué, mira no sé cuánto, por desgracia es así todo, ¿vale? Muchas gracias. A la vida. Gracias. ¿Qué opinas de que el cáncer de piel haya aumentado tanto? Pues debido a la capa de ozono y eso pues sí que aumenta mucho. Porque por ejemplo te veo moreno. Sí. ¿Te echas crema protectora? Sí, claro. Pues por lo menos para las quemaduras hay que prevenirlas. Pero antes de tomar el sol ¿vas a la playa y te echas crema? Sí, sí, por supuesto. Y nada a poco, ¿no? Luego reanudas la... Sí, hidratarla bien. Si no se seca y... ¿Por ejemplo de pequeño te has quemado alguna vez? Sí, claro. ¿Te sigues quemando ahora? Sí. Rosa Gómez, psicóloga de Clínica Balbuena nos abordará el tema de las vacaciones desde un punto de vista desconocido. Vamos a verlo. Para hablar del verano está con nosotros Rosa Gómez psicóloga de Clínica Balbuena. Rosa, es un placer estar contigo en PortoSalud. Igualmente. Vamos a comenzar con una primera pregunta. ¿Cómo debemos afrontar las vacaciones? Bueno, lo primero, buenas tardes. Es una etapa esta, ¿no? en el que a medida que se va acercando el verano pues entonces es como que ya necesitamos, como que estamos pidiendo a gritos prácticamente la ansiada llegada de las vacaciones que prácticamente como que identificamos con el verano. a muchas personas en este momento se les suele plantear como una pregunta casi ritual con un nivel casi como de exigencia importante que es que aprovechar el tiempo al máximo posible y que hacer en esta época de vacaciones como para no desperdiciar nada tanto tiempo libre seguido porque a lo largo de todo el año estamos como acostumbrados a a programar o a planificar el escaso tiempo libre que vamos teniendo pues diariamente o los fines de semana pero de repente nos encontramos con muchos días seguidos de tiempo de ocio o de disfrute y entonces ahí como que nos vemos un poco como con la necesidad de poder organizar ese tiempo al máximo ¿no? Fíjate Vanessa que incluso hasta hace muy poco tiempo el concepto de ocio estaba directamente ligado al de producción o sea las vacaciones era como un tiempo de descanso necesario como para recuperar energía y luego volver al trabajo sin embargo actualmente en la sociedad en la que nosotros vivimos el trabajo no solamente o sea o no solamente lo utilizamos para tener cubiertas nuestras necesidades elementales de alimentación de vivienda de salud de educación sino que también utilizamos el trabajo como para comprar un poco de tiempo libre que nos permita disfrutar o que nos permita dar como ese sentido lúdico a la vida ¿no? y entonces pues como decía antes organizamos salidas de fin de semana o los viajes de las vacaciones o salidas a bares a restaurantes o sea se trata un poco como de disfrutar esto como es la forma ideal de poder hacerlo tenemos que tener en cuenta el concepto fundamental de la diversión ¿no? la diversión entendida como la diversión saludable entonces cada uno de nosotros necesitamos ser consciente necesitamos reflexionar sobre lo que entendemos por divertirnos lo que lo que para cada uno de nosotros puede representar lo que me apetece hacer ¿no? esta pregunta que en principio o esta cuestión no pregunta esta cuestión que en principio parece como tan obvio ¿no? que todos nosotros tenemos que saber qué es lo que nos gusta o qué es lo que nos divierte luego en la práctica no suele ser así o sea muchas veces las obligaciones diarias en las que estamos inmersos hacen que releguemos a un segundo plano totalmente el tiempo de ocio o las apetencias o los gustos de cada uno de nosotros de lo que se trata fundamentalmente es de que podamos individualmente como desarrollar la creatividad propia hay personas que tienen ciertas habilidades hay o sea y por ejemplo les puede gustar hacer fotografías les puede gustar hacer puzles hay otras que disfrutan mucho más en contacto con la naturaleza la playa el campo o sea lo más importante es ser conscientes de lo que para cada uno de nosotros representa la diversión representa las actividades placenteras y poder dedicarnos a ellas y poder disfrutarlas es también o me gusta añadir aquí que es muy importante el entrar en contacto con nosotros mismos y con nosotras mismas y también poder creer los merecedores de que podemos disfrutar y que después de un año intenso de rutinas de obligaciones de horarios de tal pues que llega un periodo en el que podemos disfrutar y que nos merecemos ese disfrute Rosa ¿qué conocemos por síndrome post vacacional? bueno es importante tener en cuenta que igual que cuando pasamos de nuestra rutina diaria de todo el año a las vacaciones esto supone un cambio pero un cambio principalmente en positivo ¿no? por la necesidad entre comillas que ya tenemos como de ese parón ¿no? y de ese disfrute del tiempo libre cuando las vacaciones se acaban y volvemos de nuevo a nuestra vida cotidiana pues esto también supone o es necesario un periodo de adaptación nuevamente a nuestras obligaciones a nuestros horarios a las rutinas diarias ¿no? por síndrome post vacacional se entiende una sintomatología que aunque no está considerada como un trastorno patológico en sí ¿no? sentimientos de tristeza de angustia de desgana de cansancio incluso de ansiedad que en principio es mucho más leve que un trastorno similar o que podría tener como síntomas similares con la depresión pero que en muchos menos días pues acabaría por remitir e iría desapareciendo aquí lo importante es que cuando nosotros volvamos de vacaciones no solamente nos centremos en volver a nuestro trabajo y en lo que va a suponer casi un año entero sin vacaciones ¿no? sino que también seamos conscientes de que volvemos y volvemos a ver a nuestros familiares volvemos a reunirnos con nuestros amigos volvemos a la tranquilidad también de los horarios de de la rutina que en vacaciones muchas veces como que es un periodo mucho más loco donde donde también pues estamos como más haciendo muchas cosas y eso aunque es bueno el tiempo en el que lo hacemos tampoco es negativo la calma del día a día ¿no? Ya por último Rosa y como vienes siendo habitual en Por Tu Salud me gustaría que por favor le mandaras un consejo a los telespectadores Pues yo como consejo simplemente que disfruten del verano que disfruten de las vacaciones y que se lo pase muy bien en este tiempo La celulitis es un problema muy frecuente que afecta tanto a mujeres como hombres aunque somos las mujeres que más nos preocupamos del tema vamos a hablar de ello de la mano de Irene García porque también hay un componente genético muy importante Una temporada más está con nosotros Irene García responsable de fisioterapia de Clínica Malbuena Irene es un placer estar aquí de nuevo Igualmente Hemos vuelto Hemos vuelto Bueno Vamos a hablar de la celulitis un problema que parece que se acentúa cara al verano ¿Cómo podemos definirla? Porque no es solo un problema estético ¿No? No para nada La celulitis es una alteración del tejido conjuntivo que se produce por una acumulación de grasa de líquidos de toxinas Entonces lo que va a provocar es que la piel pues tenga un aspecto irregular que aparezca en una serie como de bultitos que es lo que se conoce como piel de naranja No se puede considerar solamente un problema estético o como un concepto estético corporal debido a que afecta al tejido intersticial y a los pequeños vasos sanguíneos lo que va a provocar una alteración de la circulación en el drenaje fisiológico Porque existen varios tipos de celulitis ¿Cuáles son? Sí, existen varios tipos depende del grado y de lo crónica que sea la lesión lo que va a afectar lógicamente a los resultados Depende también si es una celulitis localizada o generalizada si es edematosa flácida dura depende también si es en gente sedentaria si es en gente deportista y lógicamente esto va a afectar pues en el tipo de tratamiento Irene, ¿qué puede provocar la celulitis? Bueno, principalmente es un problema que afecta sobre todo a las mujeres hay un factor hormonal digamos porque la actividad de los estrógenos pues afecta al reparto y al volumen del tejido adiposo hay un factor congénito no solamente por lo heredado sino también por los hábitos aprendidos en el estilo de vida diario la alimentación influye el tipo de dieta porque los trastornos digestivos pues van a afectar al drenaje también el estrés el nerviosismo afecta mucho porque puede producir un éxtasis circulatorio y otra serie de factores o sea sería no hay una causa sino que son varias las que pueden afectar ¿Cuál sería entonces el tratamiento? Es importante realizar un tratamiento precoz puesto que es algo crónico que va evolucionando lentamente entonces sería una combinación de varios tanto para casa es decir hay que cuidar la alimentación que sea una alimentación pues rica en minerales en vitaminas hay que cuidar la sal porque nos va a potenciar la retención de líquidos hay que potenciar también pues el ejercicio físico entonces vamos a combinar varias cosas en la clínica pues haremos masajes fuertes para drenar para estimular la circulación haremos también le enseñaremos al paciente ejercicios específicos por ejemplo para celulitis en zonas más localizadas si está muy localizada podemos utilizar los ultrasonidos también incluso los vamos combinando con cremas anticelulíticas y una serie de cosas va a depender también del tipo como decíamos antes del tipo de celulitis y del tipo de persona que la padezca bueno Irene pues hasta la semana que viene muchas gracias muchas gracias además la semana que viene hablaremos del drenaje linfático que también tiene mucha relación con este tipo de tratamientos en pregunte a su oncólogo usted tiene a su disposición al doctor Daniel González Alonso quien contestará sus dudas y abordará el tema con total confidencialidad las preguntas que salgan serán contestadas en el programa pero nunca diciendo quién es el destinatario de las mismas vamos a verlo como ha dicho Vanessa estrenamos en este primer programa de la segunda temporada de Por tu salud una nueva sección que es preguntas o oncólogo en esta sección ustedes podrán hacerme preguntas a mí directamente en mi dirección de correo electrónico oncología arroba clínica valbuena punto com y yo les contestaré también por correo electrónico y seleccionaré las más interesantes para traerlas aquí al programa cada semana como todavía es una sección nueva hoy vamos a hablar de las dos de las preguntas más frecuentes que me suelen hacer los pacientes en la consulta que es la primera es si el cáncer es contagioso el cáncer no es una enfermedad infecciosa y por lo tanto no es contagioso el paciente con cáncer no es un paciente que contagie nada hombre si ese paciente con cáncer tiene un cáncer ulcerado de la piel y ahí tiene una infección esa infección es contagiosa pero no el cáncer sino la infección también hay muchas infecciones y lo iremos viendo en los sucesivos programas que pueden provocar cáncer eso si es contagioso la infección que ha provocado el cáncer pero el cáncer nunca es contagioso la segunda pregunta que me suelen hacer también mucho los pacientes en la consulta es cuando tienen que poner tratamiento con radioterapia si esa radiación porque todo el mundo oye que la radiación es muy mala si esa radiación va a condicionar que el paciente o la paciente que la está poniendo pueda acercarse a niños pequeños y o a embarazadas pues realmente sí en el 99% de los casos cuando un enfermo está poniendo radioterapia cuando sale de la máquina es decir de la habitación blindada donde está el acelerador o la bomba de cobalto o el aparato de braquiterapia que le está poniendo esa dosis de radiación cuando sale de esa de esa habitación el enfermo no emite ninguna radiación es decir todo el mundo se puede acercar a él y puede tener sentados niños en el regazo y puede también acercarse a mujeres embarazadas solo hay un caso en el que hay que tener prevención que es cuando se hace una técnica para el cáncer de próstata inicial que se llama braquiterapia intersticial de próstata que son las célebres semillas meter en el periné y en la próstata del paciente semillas radioactivas que esas sí se quedan dentro del cuerpo del paciente por eso una vez acabada la intervención el paciente va a una habitación blindada y hasta 5 o 6 horas después al paciente no se le deja ver a ningún familiar sobre todo mucho menos a mujeres embarazadas y a niños pero salvo en este caso que una vez que el paciente es dado de alta del hospital ya se le pueden acercar sin ningún problema en el resto la radioterapia no da radiación con lo cual se puede acercar tranquilamente entonces les espero la próxima semana y espero que me manden muchas consultas que también pueden ser casos clínicos particulares y yo intentaré contestarles lo mejor que pueda y las interesantes traerlas aquí muchas gracias bueno pues hemos llegado al final no sin antes decirles como siempre que sean muy felices y que tengan en cuenta que la salud es lo más importante les espero la semana que viene aquí hablaremos del cáncer de mamá hasta entonces cuídense mucho no sin antes no sin antes no sin antes no sin antes Gracias por ver el video